¡Argentina! ¡Esto es para ti! ¡Argentina! ¡Argentina! Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero es medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartitazo violento Que alguien salga a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartitazo violento Y si pone un reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganas Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saqué a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Pano mi Pano mi Y que alguien saque a bailar a la morocha Y que alguien saque a bailar a la morocha ¿Pero que juegue la banda